La nueva temporada, o podemos decir que empezamos con la competencia a nivel nacional, así que se vienen los argentinos de selecciones, que es el primer torneo que teníamos, el de juveniles, y bueno, vamos a cumplir con eso. Bueno, se estuvo trabajando hace algunos días en lo que fue una preselección para finalmente llegar a los convocados. Sí, hace unos meses están trabajando los chicos, los profes, con sus coordinadores, y bueno, de un grupo de bastantes chicas y chicos, se hizo la lista de 16, nada más. Pero bueno, lo bueno es que se pudo trabajar, que se juntó chicos, que estuvieron los chicos y las chicas de esa categoría, y que fueron muchos, eso está bueno. Y bueno, quedaron 16, así que vamos a viajar a San Luis, 32 jugadores y jugadoras de handball. En este caso, el torneo, ¿cuándo comienza? Bueno, ¿cuántos días va a estar durando? Bien, el torneo arranca el lunes 6 hasta el viernes 10 en la provincia de San Luis. Bien. Bueno, ¿cómo se han organizado, no? ¿Qué día van a estar viajando? ¿Y cómo hacen, no? Porque, bueno, sabemos que son deportes amateur y que tal vez se hace difícil poder conseguir los fondos para poder viajar, ¿no? Sí, bueno, se viaja un par de horas antes, siempre los domingos de la noche salimos, y sí, el apoyo siempre está de las familias de los deportistas, más que nada. Y bueno, se estuvo haciendo por primera vez una fiesta de la asociación para recaudar fondos y poder solventar gastos tanto para los chicos y para la asociación. En cuanto a lo deportivo, ¿cuáles son los objetivos que tienen? En lo deportivo siempre, bueno, está el desarrollo de la asociación, de los jugadores, para que sigan creciendo y siempre, bueno, se buscan los mejores resultados. ¿Cómo crees, Gastón, que se puede llegar a dar el torneo? Mirá, como decimos siempre en cada viaje y por cada vez que salimos, una vez que subimos al bondi, la asociación y cada uno de los chicos que la integra, ya ganamos, digamos. Hoy, a nivel nacional, con las selecciones, estamos altos en lo que es nivel nacional. Estamos en la B, en la C, la pasamos hace un par de años. Tenemos juveniles, cadetes y menores a nivel más alto del que teníamos hace unos años atrás. No dejamos de buscar desarrollo, pero bueno, también vamos a ver si podemos aspirar un poco más a que el resultado sea favorable, que en realidad siempre es favorable, ¿no? Pero bueno, ver cómo el resultado nos favorece en algunas cuestiones, como poder clasificar y estar entre los mejores ocho y bueno, nada. Sumar de a poco en el torneo y después se va dando eso.